Hola, mi nombre es Sebastián Krismanich, pertenezco a la selección argentina de taekwondo en la categoría menos de 80 kilos y voy a estar representando en los Juegos Olímpicos de Londres. Las expectativas que tenemos es llegar a un diploma olímpico, a una medalla olímpica que es nuestro sueño y nuestro objetivo, así que vamos a estar luchando por eso. Yo creo que llega a esta competencia en un muy buen momento mío, creo que es el mejor de mi carrera, sin duda todavía tengo para mejorar muchísimo más, pero este es el mejor momento que he tenido hasta el momento en donde los resultados vienen apañando un buen trabajo que se viene realizando hace muchísimo tiempo, la experiencia va incrementándose a medida que van transcurriendo los eventos, los torneos y creo que estoy llegando también con una madurez que para eventos anteriores me estaba faltando. Sé que emocionalmente me encuentro muy muy bien, entonces si llego sin lesiones y estoy tocado como en muchos torneos lo he estado, como por ejemplo los Juegos Panamericanos y el Prolímpico que se realizaron el año pasado, si estoy así ese día yo creo que puedo llegar a vencerle a cualquiera. El deportista argentino es así, por ende lo lleva en la sangre, lo lleva en la genética y entonces cada vez que nos toca representar a nuestra bandera salimos con más de lo que tenemos, salimos con todo el pueblo atrás a luchar, a competir, a jugar, a lo que fuere y bueno es por eso que nosotros llevamos ese plus y esa herramienta extra y jugamos mucho por ese lado que bueno esperamos que eso pueda resultar ese día que nos toque participar para lograr nuestros objetivos. Hoy día en mi categoría soy el mejor de América, logré ser el mejor de América, por qué no ser un medallista del mundo, un medallista olímpico, de ahí es donde realmente creí que era posible con el trabajo que venía realizando, si lo mantenía e incrementaba mi equipo y la profesionalidad en esto, yo sabía que iba a estar dentro de un juego olímpico y obviamente cuando uno llega a la clasificación quiere esa medalla que viene soñando ya desde chico.